hola amigas cómo están bienvenidos a mi canal tejiendo con lulu y esta vez les traigo un nuevo proyecto para hacer vamos a hacer un camino de mesas chicas y los colores que voy a estar usando va a ser este color blanco de hilaza este color este que es como color verde agua este es un verde turquesa y qué más que más que nos vamos a usar hoy un verde que lo vamos a ocupar el verde que ustedes quieran y los colores que ustedes elijan les recomiendo que escojan siempre hilo de hilaza yo este lo voy a hacer nada más para la muestra así que todos los colores que ustedes usen como para el camino de mesa es muy recomendable que usen hilo de algodón para que el proyecto les quede muy bonito entonces esto es lo que pasa cuando no tiene uno todos los materiales pero quiere sacar el proyecto y esto lo que les voy a poner de muestra va a quedar muy hermoso combinando estos colores voy a empezar haciendo este la clase pasada recuerda que hicimos los símbolos hoy vamos a usar el símbolo del anillo mágico vamos a usar el de la cadena el punto raso puntos bajos y el del punto alto así que vamos a estar haciendo los gráficos voy a cambiar mi hoja y al proyecto le voy a poner camino de mesa con flores así es como vamos a empezar vamos a empezar tejiendo chicas lo que va a ser el anillo mágico entonces el anillo mágico lo voy a hacer de estas flores para hacer las flores porque se van a tejer flores vamos a hacer flores sencilla y flor doble y lo voy a hacer este haciéndolo a la antigüita como lo hacíamos con las abuelas solamente voy a tejer cuatro cadenas voy a hacer el para hacer mi arito jaló la hebra y voy a tejer una dos tres cuatro cadenas y voy a cerrar mérito con un punto deslizado a esto es lo que viene siendo aquí ahora aquí voy a empezar a tejer lo que van a hacer punto alto o punto vareta voy a tejer 16 y creo que lo dejé muy esto lo estoy dejando muy grande porque capaz que no me quepa mi gráfico pero bueno la idea es esta que son 16 a ver pone a poner 16 puntos altos a lo que va a ser alrededor de después de que hicimos el anillo mágico entonces tejemos 16 puntos altos dentro de este anillo mágico ok aquí yo tengo mis 16 varetas o puntos altos dentro del anillo mágico que hice como ven quedan bien ajustadas y solamente para seccionar nos contamos 2 4 6 8 10 12 14 16 ahora aquí lo que voy a hacer es cerrar la la vuelta de mi primer circulito en un punto deslizado acuérdense que entonces ya usamos aquí lo que es el símbolo del del anillo mágico ya estamos usando el símbolo de la del punto alto y el punto deslizado o como le llaman punto raso también entonces aquí en lo que viene siendo ya la segunda vuelta vamos a tejer a una dos tres a ver una dos tres tres cadenas en cada dos varetas vamos a hacer una dos tres y nos cambiamos así a las segundas varetas es una dos tres cadenas y cap y pasamos pasar una dos dos varetas o puntitos altos y hacemos un medio punto entonces aquí ya estamos usando también el medio punto una dos tres y cada dos hacemos el medio punto en total nos tienen que quedar ocho ocho extensiones de tres cadenas en lo que es alrededor de este círculo que acabamos de ser hasta que volvemos a hacer una dos tres dejamos pasar dos varetas y dejamos un medio punto una dos tres cadenas dejamos pasar una dos varetas y ponemos un medio punto entonces así vamos a terminar esta vuelta bueno aquí ya están mis tres cadenas extensivas sobre cada dos este varetas este punto si lo sigues continuando así se llama punto red entonces o punto maya como también le llaman varios nombres pero realmente son tres cadenas que hacen extensión para llegar al siguiente punto que tú necesitas en este caso tres cadenas hicieron extensión de dos varetas juntas y separadas de un medio punto entonces aquí simplemente ya déjenme subirme un poquito aclaré que el punto x al que yo le llamo medio punto en las gráficas que ustedes se van a encontrar lo van a encontrar como punto bajo y aquí ya voy a ir enseñándoles cómo vamos vuelta por vuelta para que ustedes lo vayan haciendo en sus en su libreta de apuntes recuerden que este año vamos a trabajar con libreta de apuntes para que ustedes no se les pierda ni los gráficos ni los símbolos ni la ni las cuantas puertas necesitas para que tengas como un documental de todos tus proyectos bueno la cuarta vuelta lo vamos a hacer de esta manera vamos a levantar 3 barretas 3 cadenas que van a simular lo que yo siempre le llamo la vareta falsa y dentro de este puntito de extensión o punto red vamos a tejer lo que van a ser 5 varetas dentro de la de la de lo que viene siendo la cadena extensiva o punto red llamamos 3 4 5 tejemos dos cadenas extras y bajamos a lo que viene haciendo aquí con un punto deslizado acuérdense que el punto deslizado nada más pasamos el punto así si deslizando lo es por eso que se llama punto deslizado como yo lo llamo o punto raso o punto enano como también se lo conoce en otras en otras personas que se le llaman pero realmente es lo mismo entonces volvemos a repetir levantamos tres cadenas para hacer una vareta falsa y dentro de este de esta extensión vamos a tejer lo que van a ser 5 varetas llegamos 3 4 5 varetas volvemos a hacer podemos poner un poquito nuestro estable para atrás haciéndolo con un poquito de fuerza hacia atrás tejemos una dos cadenas y bajamos estas dos cadenas hasta el punto de desde la parte baja de lo que viene siendo la cadena extensiva y solamente deslizamos el punto para cerrar y hacemos así nuevamente levantando tres cadenas y tejiendo cinco puntos altos o varetas dentro del punto red o punto extensivo que hemos tejido aquí en la base para seguir completando lo que van a ser los pétalos de esta flor así es como va a ir quedando entonces termino esta vuelta para ver qué es lo que más que es lo que prosigue bueno aquí ya terminé todos los pétalos que necesito para esta vuelta número 4 bajo nuevamente mi punto para terminar el último pétalo cierro con un punto deslizado y así es como queda esta flor sencilla es solamente se hace de cuatro vueltas la primera vuelta aquí se les va explicando paso a paso cómo va primera vuelta anillo mágico segunda vuelta 16 puntos altos tercera vuelta 8 puntos red y en la cuarta vuelta vamos a meter 5 varetas o punto alto dentro del punto red y más los dos este puntos este vareta o punto alto de orilla que vienen siendo estos que subimos y estos que bajamos son los puntos que dejamos extras entonces en total pero nos queda 1 2 3 4 5 más estos dos pétalos que tenemos de orilla ya por último aquí vamos a tejer unas dos cadenas y voy a cortar mi hebra a ver tijeritas voy a cortar la hebra y solo jalo para remachar el punto entonces hasta aquí llevamos tejida un tipo de flor sencillita bueno aquí tengo otra flor sencilla que hemos tejido pero esta no es la misma que tejí esta es la que tejí primero vienen en diferente color ustedes pueden tejerlas en un solo color si gustan yo simplemente quise hacer esta combinación para que se vean diferentes porque esto va a ser el centro de lo que va a ser parte de nuestro camino de mesa en las carpetitas que vamos a formar como muy importante nos tienen que quedar de 8 pétalos cada flor 1 2 3 4 5 6 7 8 por eso cuando nosotros hicimos los 16 puntos altos aquí y los fuimos dividiendo en dos con estas cadenas nos fue total que nos quedaron 8 8 pétalos en total vamos a hacer una flor doble aquí vamos aquí puse en la libreta que también ustedes tienen que tener que se van a repetir los primeros cuatro vueltas que fueron estas repetimos el anillo mágico la segunda vuelta de bar punto alto la tercera de punto extensivo o punto red y esta que hicimos los pétalos ahora en la quinta vuelta vamos a hacer esto ya aquí es como que si yo pusiera las dos cadenas cortar y rematar a como lo hicimos en la flor anterior simplemente aquí voy a aumentar dos cadenas más para que me den un total de cuatro y aquí entre división de estas puntitos al decimos puntitos extras que los hicimos los bajamos estas varetas a la a la orilla aquí entre en medio de estas dos vamos a tomar el gancho yo lo meto de esta manera lo meto en una de las hebras y simplemente deslizó un punto y hago ahora cadenas extensivas de 4 1 2 3 4 y las voy metiendo en medio de cada pétalo que hicimos de la vuelta anterior esto nos ayuda para extender este la flor en hacer segundos pétalos entonces vamos a hacer esto vamos a hacer cadenas extensivas de 4 meterlas entre cada entre queda cada pétalo de la vuelta anterior y así hasta terminar la vuelta aquí acabo de terminar mis puntos red de 4 cadenas por la parte de atrás se ve de esta manera ya aquí en mis anotaciones ya les puse que la quinta vuelta va de 8 puntos red o punto maya como ustedes lo quieran escribir de 4 cadenas y en la segunda vuelta la escribimos en la primera vuelta sencilla acuérdense que nada más la hicimos de 3 cadenas entonces vamos a hacer lo que es la sexta vuelta la sexta vuelta vamos a continuar siendo pétalos vamos a levantar las dos este varetas que necesitamos para la orilla en este caso este vamos a meter en vez de 5 varetas aquí vamos a meter 6 porque como aumentamos una cadena nos da espacio de aumentar otra vareta más o hasta 2 pero en este caso no más la vamos a dejar de 6 aquí ya llevaríamos 4 5 y 6 y hacemos una dos cadenas extensivas para bajar a lo que fue la cadena extensiva que hicimos para la base de este pétalo tejemos una dos cadenas hacia arriba y volvemos a hacer otra pétalo de la misma manera metiendo 6 puntos altos o varetas en la malla extensiva que hicimos en la cadenita y así vamos a estar tejiendo cada pétalo que necesitamos en esta vuelta en total acuérdense que son 8 pétalos los que se van a trabajar para que nos quede formada esta flor doble que necesitamos para lo que va a ser de los centros que van a formar el caminito de mesa terminó estos pétalos tal como van y aquí ya se va viendo miren la capita hasta que termine esta segunda vuelta de todos los pétalos esta vez de 6 puntos altos dentro de la cadena extensiva así es como nos queda la flor doble con dos pétalos aquí nosotros podemos hacer flores más grandes aumentando simplemente a los pétalos y cuando hagamos la cadena atrás de los pétalos simplemente le vas aumentando una cadena hasta los pétalos que tú quieras aquí lo vamos a dejar hasta este punto voy a dejar dos cadenas de extensión para para poder cortar mi lanita y queda terminada esta flor doble y de estas chicas se van a necesitar tres flores tres flores de de pétalos dobles entonces acuérdense que es de estas vamos a ocupar tres ahora fíjense bien lo que vamos a hacer dentro de esta misma flor vamos a poner pétalos para que sean de hojas entonces aquí ya quedó lo que fuera la flor doble si yo hago mi gráfico obviamente no soy muy buena yo para los dibujos para hacerles sincera vamos a repetir lo que hicimos en la flor sencilla y lo único que aumentamos aquí fueron las dos vueltas de las quinta y las de esta vuelta para aumentar lo que fueron estos este pétalo que quedó la quinta vuelta fue de punto extensivo y la sexta vuelta fue de pétalo de seis este puntos altos o varetas dentro del espacio que dejamos entonces aquí ya ustedes pueden dibujar lo voy a dejar pendiente yo al último se los pongo para que no se haga un poquito más es más largo este vídeo entonces ya vamos ahí a lo que viene siendo la primera y la siguen la segunda vuelta de lo que va a ser este las hojas de la flor hojas de flor doble entonces aquí vamos a empezar nuevamente como que si fuera una primera vuelta ok entonces vamos a hacer esto vamos a cambiar el color y aquí donde cortamos nosotros la hebra lo vamos a unir con el color que vamos a usar para nuestras hojas en este caso yo estoy usando este verde como militar ustedes elijan los colores de su preferencia que crean que les queda bonito para la decoración de esta mesa que les va a quedar hermoso este camino créanme y las invito chicas que si no se han suscrito al canal suscríbanse vienen muchos vídeos parecidos a este como para decorar la casa como para decorar nuestros jardines así que pues esto apenas vamos empezando y vamos a hacerlo así ya una vez que tenemos el estambre unido lo que voy a hacer es este hacer nuevamente 1 2 3 4 5 aquí se ve con nudito pero como va a quedar en la parte de atrás no importa vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior vamos a hacer una un torre dentro de la de los de los pétalos que hemos dividido pero ahora en vez de hacerlo de cuatro cadenas la puntora vamos a hacer de 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 y los metemos aquí acuérdense que yo agarro las hebritas por la parte de atrás para que el estambre no se note cuando lo dejamos aquí miren aquí lo hice a propósito y miren que si se nota lo voy a dejar así pero yo simplemente lo dejé para el ejemplo para que vean que la importancia de es que meter la cadena 1 2 3 4 5 meterla dentro del medio de las de las hebras que quedan aquí miren por aquí lo meto en medio de estas dos para que quede reforzada simplemente janto la jaló la hebra y trato de sacarla en punto deslizado pueden sacarla también en medio punto si quieren 1 2 3 a ver aquí se me soltó la hebra vamos a empezar de nuevo 1 2 3 4 5 les digo que también la pueden sacar el medio punto pero la razón en la que les recomiendo de que la saquen en punto deslizado es porque la esta les queda un poquito mejor terminada pero el medio punto chicas también funciona perfecto ustedes adáctense a lo que ustedes puedan tejer 1 2 3 4 5 y vuelvo a buscar el pétalo y este como le digo ustedes cierrenlo y hacia un punto deslizado o medio punto como ustedes se les haga más fácil a mí se me dificulta medio punto el punto deslizado un poco porque estoy como les repito siempre estoy a través de a través de la cámara de mi teléfono y a veces es imposible que hasta me desenfoque porque cuando no veo trato de buscar abajo y es cuando se me desenfoca entonces les pido perdón si se me ha desenfocado y yo no me he dado cuenta entonces termino esta vuelta así de extensiones de 5 cadenas y vamos a seguir en la segunda ahora aquí se empiezan a notar en la quinta vuelta ya empecé a poner claves aquí ya puse vuelta número 8 extensión de cadenas la C es cadenas 5 las que tejimos una en cada espacio entre pétalo y pétalo entonces así es como ustedes se van a ir encontrando claves y símbolos cuando ustedes lean gráficos por eso es que lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes se vayan familiarizando cuando les toque ver gráficos en algunas revistas o que vean en las redes la segunda vuelta de lo que va a ser la hoja de la flor vamos a hacerle los pétalos y lo vamos a tejer de esta manera voy a tejer un punto deslizado para irme a lo que va a ser la extensión que hicimos y aquí se nota el cambio de color pero no importa mucho porque lo vamos a cubrir con esta vuelta vamos a tomar lo que van a hacer una dos tres tres este puntos altos o varetas aquí ya cuenta el punto este que hicimos falso la vareta falsa y hacemos una dos tres cuatro cadenas extensivas y aquí en el mismo espacio vamos a tejer otras tres este varetas más dentro del mismo espacio así tal cual hicimos como una especie de punto fantasía y nos vamos al segundo espacio que dejamos en para hacer este la separación de los pétalos y sin hacer cadena así nada más continuo vamos a hacer lo mismo vamos a repetir el mismo patrón de las tres este de los tres puntos altos me tengo que enseñar así puntos altos chicas porque así es como ustedes los van a encontrar en los libros y hacemos 1 2 3 4 cadenas y volvemos a meter tres puntos altos dentro del mismo espacio y así vamos a ir tejiendo todos estos puntos está este esta puntada dentro de cada espacio de separación que dejamos para que hicimos entre pétalo y pétalo entonces así es como se va a terminar esta segunda vuelta de la de las hojas así tal cual simplemente repitiendo el mismo patrón sin separación de cadena vamos a tejer todos los todos los demás este cadenas está encima que nos hacen falta en esta lo que viene siendo la segunda vuelta de lo que viene siendo el motivo de las hojas bueno aquí ya terminamos lo que viene siendo la segunda vuelta de lo que va a ser la lo van a hacer las los pétalos más bien las hojas de la flor y en esta tercera vuelta que vamos a hacer a continuación vamos a aprender un nuevo símbolo de lo que va haciendo el punto relieve el punto relieve este va a ser su símbolo este viene siendo el símbolo del punto de libre por la parte de atrás y su abreviación es punto r punto relieve y por detrás entonces este símbolo acuérdense que lo vamos a ir conociendo conforme vayamos conociéndola si no vieron visto no han visto esta clase de cómo les voy explicando los símbolos es les recomiendo que lo hagan para que no sea no se pongan este como como que 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 dijo no entendí para que vayamos ahora así que a paso a paso y vayamos ahí se me fue la palabra para que vayamos juntas en lo que va sin que nos perdamos ningún detalle entonces voy a apuntar este nuevo símbolo que ya tenemos que viene siendo el punto relieve aquí está el símbolo le voy a poner el nombre punto relieve por detrás y lo pongo en en este el mil en mi lista para que ya me quede ahora sí archivado en esta lista que estamos haciendo de símbolos entonces aquí ya me vuelvo otra vez y vamos a usar lo que viene es punto relieve como les vuelvo a repetir aquí yo ya estoy usando símbolos y abreviaciones es tres puntos altos cuatro cadenas tres puntos altos en cada punto de excesivo de la vuelta anterior que fue lo que hicimos aquí ahora vamos a hacer lo que viene siendo la tercera vuelta y vamos a usar los puntos relieves voy a levantar una dos tres el punto relieve viene siendo por la parte de atrás voy a hacer una una lazada y voy a hacer como que cuando hace uno la vareta la hace de este modo el punto relieve lo hacemos metiendo el gancho por él por la vareta que vamos a tejer la vamos a la vamos a cruzar vamos a sacar la hebra y nos quedan las tres lazadas para sacar la vareta y la sacamos tal como que si fuera vareta o punto alto volvemos a hacer lo mismo hacemos lazada volvemos a pasar el gancho por la parte de atrás de nuestro tejido cruzamos la vareta y tejemos la vareta normal el relieve nos queda aquí se nota por eso se le llama relieve porque queda resaltado y hacemos el tercer este punto que nos faltan de tres y hacemos una dos tres cuatro cadenas volvemos a hacer una vareta dentro de esta de esta separación y aquí mismo vamos a hacer nuevamente puntos relieves por lo que viene siendo la parte de atrás hacemos uno dos que en total nos den tres así sin pasar cadena ni nada nos brincamos al siguiente espacio y volvemos a tomar los puntos relieves por la parte de atrás y recuérdense que el relieve se llama relieve porque queda sobresalida la cadenita para que le dé ahora sí que como decoración y forma a lo que es esta puntada entonces vamos a estar repitiendo este motivo de punto relieve en cada uno de las de las de lo que hemos tejido de la vuelta anterior de los motivos y levantamos 34 cadenas tejemos una vareta en el centro de lo que viene esta separación y tomamos los últimos dos puntos relieve por detrás dentro de las varetas que se tejieron en la vuelta anterior así y así vamos a tejer todo lo que viene siendo esta cuarta vuelta bueno así es como se ve ya nuestra flor con sus hojas tejidas a crochet queda así una hojita cerrada y lo bonito que se ve es el punto de relieve sobresaliendo sobre los puntos la verdad se ve muy hermosa y pues lo que vamos a hacer aquí ya es este vamos a remachar vamos a hacer dos cadenas vamos a cortar la hebra y vamos a jalarla para que quede cerrado y aquí ya queda formada nuestra flor doble con las hojitas que tenemos esto nos va a servir chicas para hacer lo que es el centro de nuestras carpetitas que necesitamos para lo que es el camino de mesa voy a estar usando ahora lo que corresponde a lo que es el hilo blanco vamos a cortarlo me gusta este estambre porque te viene que lo jales del medio es facilito y aquí vamos a introducir en el medio de donde tejimos las cadenas extensivas vamos a empezar ya a tejer lo que va a ser carpetas para centro de mesa solamente para recordarles vamos a tejer tres flores grandes con sus respectivas este hojas y lo vamos a tejer tres carpetas así del mismo tamaño voy a pasar mi estambre por enfrente de mi proyecto en donde voy a empezar a montar los puntos va a ser en la cadena extensiva que hicimos voy a jalar la hebra y con la hebra doble voy a hacer una cadena de esta manera ya remache bien el punto y ya quedó bien este ajustado para que no se nos vayan a desbaratar levantas lo que son tres cadenas más y la hebra blanca la vamos a ir escondiendo conforme vayamos tejiendo este punto vamos a tejer lo que van a ser tres puntos altos una dos cadenas de separación y volvemos a tejer tres puntos altos en el mismo espacio de donde estamos tejiendo este primer motivo queda el punto fantasía aquí aquí ya ustedes con mucha confianza ya podemos cortar la hebra ya quedó escondida porque la remachamos al hacer el punto y escondimos en la en la en el primer motivo nuestra hebra entonces ya aquí ya podemos seguir vamos a tejer una dos tres cadenas de separación y nos vamos a ir al siguiente espacio que queda entre pétalo y pétalo vamos a meter también en la en la cadena extensiva vamos a hacer otro motivo parecido de tres puntos altos una dos tres cadenas y montamos tres puntos altos en el mismo espacio como para dividir los tres puntos altos entre punto y punto nos queda como una especie debe el medio volvemos a tejer una dos tres cadenas y volvemos a hacer el mismo patrón en el mismo lugar digo en el siguiente punto extensivo y así vamos a tejer todo lo que viene siendo la primera vuelta de lo que ya va a ser nuestro motivo de la carpeta así es como van tomando forma nuestra primera vuelta como les digo así punto fantasía ya en mi nota de anotaciones queda la carpeta con centro de mesa como vamos tejiendo dijimos que la primera vuelta se tejen y aquí ya empezamos a ver las abreviaciones tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos se tejen en el mismo espacio estas tres puntos aquí está la explicación de tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos se tejen en el mismo espacio de ellas formando una ve en medio que es esta luego de ellas tejes tres cadenas de extensión que son una dos tres y hasta que llegar al siguiente espacio de cadenas extensivas que viene siendo este y vuelves a repetir el patrón hasta terminar la vuelta entonces vamos a ver ya lo que es la segunda vuelta voy servido poner volver a tejer el mismo motivo o patrón como ustedes le llamen hasta terminar la vuelta chicas esto de hacer los apuntes la verdad es muy muy ingenioso porque ya estás haciendo tu mismo este tu mismo tu mismo libro ahora sí porque así es como se forman los libros que venden las personas hacen ya nada más les incluyen las fotos lo editan y la realmente eso queda muy bonito entonces que tal que si ustedes hacen su propio libro y después lo vende bueno una vez ya vamos a tejer puntos deslizados uno en la segunda vuelta perdón vamos a tejer punto deslizados hasta llegar el centro donde tenemos las dos cadenas de punto extensivo y vamos a levantar nuevamente tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos dentro del mismo motivo que hicimos de la vuelta anterior ahora vamos a tejer dos cadenas de extensión y aquí recuerdan que la vuelta anterior tejimos una dos tres cadenas de separación vamos a irnos en la primera en la segunda cadena vamos a montar un punto alto 2 y nos vamos a ir nuevamente al espacio que está el medio donde formamos la ve y vamos a mover a montar el motivo que estamos repitiendo de la vuelta anterior que son de tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos en el mismo espacio para que el medio nos quede formado este puntito como es en b volvemos a repetir dos cadenas buscamos el medio del tercer punto 12 en el segundo punto vamos a meter un punto alto y así es como vamos a repetir esta segunda vuelta así es como va luciendo la segunda vuelta ya de lo que viene siendo la parte de lo que va a ser la carpeta en circular y ya están las anotaciones puestas en el cuaderno hay dispensen yo no tengo muy bonita letra pero pues espero que la entiendan dice segunda vuelta tejes en el mismo espacio del motivo de la vuelta anterior tres puntos altos dos cadenas tres puntos alto después tejes dos cadenas de extensión y tejes un punto alto en la segunda cadena de las tres cadenas de extensión de la vuelta anterior que fue lo que hicimos aquí se acuerda están los puntos altos las cadenas de extensión los puntos altos las dos cadenas extensivas el punto alto sobre encima de las tres cadenas extensivas que se hicieron de la vuelta anterior seguimos con dos puntos altos y volvemos a formar el motivo repitiendo el patrón de lo que fue la segunda vuelta tercera vuelta de esta de esta vamos a volver a tejer punto deslizado hasta llegar nuevamente al centro volvemos a levantar tres cadenas de vareta para hacer una una vareta o punto alto falso dejemos dos puntos altos nuevamente otras dos cadenas de extensión y otros tres puntos altos en el mismo espacio vamos a tejer nuevamente dos cadenas y vamos a poner aquí en medio donde pusimos el punto alto de la vuelta anterior vamos a montar un punto alto así tal cual vamos a tejer dos cadenas de extensión y vamos a poner otro punto alto aquí en medio para formar un punto hombre este también es otro símbolo hay que ponerlo en la lista de los símbolos y poner símbolo y poner 122 este es un símbolo el nombre es punto en v y la abreviación pb así punto en v entonces este punto también lo vas a anotar en su lista de símbolos para que lo vayas teniendo ya en el archivo te fijas ya vas aumentando tus puntos y también ya vas conociendo abreviaciones entonces así es lo que va a hacer en esta tercera vuelta después vamos a tejer una dos cadenas nos vamos nuevamente al espacio que tenemos de las cadenas extensivas de la vuelta del motivo anterior y volvemos a tejer nuevamente el motivo que hemos estado tejiendo en las vueltas anteriores lo vamos a repetir en esta tercera vuelta y en las demás vueltas que siguen hasta llegar a las vueltas finales de la carpeta lo único que vamos a ir cambiando van a ser aquí los motivos aquí dentro del medio de estos de los motivos que estamos tejiendo así que la puntada no es difícil realmente es muy fácil y es repetitiva repito lo único que vamos a cambiar son los los motivos que vamos a poner el medio hacemos nuevamente punto alto dos cadenas punto alto para formar un punto en vez tejemos dos cadenas y así vamos a tejer este motivo entre punto que se le llama fantasía entre punto ve y así todo lo que es lo que es esta vuelta pues aquí está ya la tercera vuelta tejida con el punto ve en medio y en mi libreta ya tengo us que cayó y en mi libreta ya tengo las anotaciones de cómo se tejió esta tercera vuelta se tejió con tres puntos rasos o puntos deslizados se tejieron tres hasta llegar al centro del motivo de la vuelta anterior que viene siendo esto que tejimos de aquí hasta acá para llegar al centro y después tejimos tres puntos altos dos puntos aquí está tres puntos altos dos puntos cadenas tres puntos altos después tejimos dos dos cadenas extensivas a ver y tejimos tejimos un punto alto dentro del mismo punto alto que se tejió en la vuelta anterior estoy hablando de este punto alto tejemos dos cadenas de extensión te volvemos a tejer el punto alto y formamos un punto en b consiguiente tejimos dos cadenas y llegamos nuevamente al espacio del motivo de la vuelta anterior para volver a formar el motivo y hacerlo repetitivo y así es como se tejió la tercera vuelta ahora la cuarta vuelta vamos a seguir tejiendo el punto deslizado hasta llegar al centro 1 2 tres puntos deslizados llegamos al centro vamos a tejer esta tercera vuelta recuerden que vamos a estar repitiendo el motivo de los tres puntos altos las dos cadenas y los tres puntos altos 1 2 ya aquí ya no les voy a estar repitiendo las anotaciones en la libreta porque lo que quiero nada más es que se den una idea de cómo estoy pasando yo la sanata las anotaciones a lo que es mi libreta pero las explicaciones se las estoy dando aquí y la forma de cómo 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 escribirlas ya se las di en las abreviaciones y que no se les pase nada a ustedes pueden hacer su mismo motivo como quieran escribirlo a como ustedes entiendan estas como yo les estoy diciendo que se den la idea de cómo las estoy escribiendo yo voy después después del motivo voy a tejer dos cadenas extensivas y me voy a ir al punto en b que tengo aquí en medio del punto de quedaron estas dos cadenas de extensión aquí voy a repetir un motivo nuevamente de tres de tres este puntos altos dos cadenas y tres puntos altos 1 2 3 así tal cual a ver pn aquí me equivoqué chicas aquí no llevo punto de extensión de aquí y nueva de aquí cuando hemos terminado el motivo vamos a irnos al punto b y simplemente vamos a tejer el mismo motivo que tejimos aquí pero sin separación así nada más dos cadenas de extensión repetimos el las tres puntos altos que quedan dos motivos iguales y vamos a irnos nuevamente al siguiente motivo y el mismo espacio vamos a repetir el motivo toda esta vuelta vamos a repetir el motivo en cada uno de los espacios que hemos hemos dejado tanto del motivo anterior como del punto b y así es que vamos a terminar esta cuarta vuelta ya aquí tenemos formada lo que fue nuestra cuarta vuelta vamos a tejer la quinta vuelta mis anotaciones las sigo poniendo en mi libreta tal y como las fui tejiendo punto por punto para que quede registrado ahora lo que voy a hacer es volver a pasar el punto deslizado recuerden que son tres puntos deslizados hasta llegar al centro de nuestra primera extensión se vuelve a levantar las tres cadenas para hacer lo que es el punto alto falso y levantamos una dos tres puntos altos en el mismo espacio se repiten dos cadenas en medio tres puntos altos en el mismo lugar para formar este motivo que viene siendo punto fantasía como yo lo conozco pero también se puede ser como punto abanico ahora aquí vamos a tejer hasta el siguiente espacio entonces vamos a hacer una dos tres cadenas de extensión y nos vamos a ir al siguiente espacio tejiendo el mismo motivo que estamos tejiendo separado de dos cadenas tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos se traje en tres cadenas una dos tres y volvemos nuevamente al siguiente espacio haciendo así una separación entre motivo motivo así vamos a tejer todo lo que es esta quinta vuelta así es como quedó ya la quinta vuelta si fijan a ver ya va agarrando se va extendiendo la carpeta y entonces lo que vamos aquí a hacer ya en la sexta vuelta que vamos a repetir la vuelta número 2 y en la séptima vuelta vamos a repetir el motivo de la vuelta número 3 porque vamos a hacer la vuelta 6 y 7 repitiendo el motivo 1 y la vuelta número 2 y la vuelta número 3 y así mismo la vas a poner en tus anotaciones en la quinta vuelta ya noté todo lo que hicimos paso a paso y en la suelta vuelta vamos a decir se repite la vuelta 2 y en la séptima vuelta se repite la vuelta 3 así es como vas a encontrar tú los este anotaciones y diagramas conforme vayas tú aprendiendo a leer los símbolos y abreviaciones entonces dejo la vuelta 2 y 3 para ver qué es lo que sigue en la vuelta 8 bueno amigas ya terminamos la vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a empezar la vuelta 8 y regularmente terminaríamos la vuelta 8 como hicimos la vuelta 4 aquí pero yo quiero que mi carpeta me quede más grande entonces le voy a dar una vuelta más y voy a repetir la vuelta 7 exactamente igual simplemente que aquí donde le dejé yo dos cadenas de extensión le voy a dejar tres para que me quede más amplia sin necesidad de hacerles muchos aumentos entonces le repetimos la vuelta 8 parecida a la vuelta 7 simplemente que en vez de dejarla de 22 cadenas de separación como hicimos en las vueltas anteriores lo vamos a dejar con tres cadenas de separación y así es como vamos a terminar la vuelta 8 la vuelta 9 entonces si ya la repetimos como hicimos la vuelta 1 2 3 la cuarta vuelta que repetimos todos los motivos juntos así sin separación así nada más tejiendo uno tras otro entonces la vuelta 8 la repetimos como la 7 nada más la aumentas una cadena y la vuelta 9 repites la vuelta número 4 entonces terminó esas dos vueltas para ya dar por terminada lo que viene siendo en la carpeta de este hermoso camino de mesa bueno amigas así es como quedó terminada la primera carpeta como ven es una puntada muy fácil solo estamos repitiendo el punto abanico o el punto este como le llaman fantasía y en el centro tenemos flores de éstas tenemos que tejer tres carpetas para poder formar lo que va a ser nuestro camino de mesa bueno amigas finalmente ya terminé de un de mis tres carpetas ya las tengo listas y las tengo bien aventajadas chicas este trabajo no lo he hecho en un día lo he hecho realmente en varios días así que he grabado dos tres veces y algo que me pasó a las telas tejiendo es que cambie de color de tejido de la del color de la del centro se puede aprovechar dos colores había tejido en otro color que era semejante a este y al estarlo comparando vi que era muy azul y este es un pedido y la muchacha que me lo encargó me lo pidió que lo hiciera este que es este verde que se le llama verde agua color menta y ese como ahora si ya tengo mis lentes vienen a les presumo ya puedo distinguir mejor los colores a otra de las cosas que hice es que les había dicho que hicieran ustedes 17 flores para irlas pegando alrededor aquí les voy a poner una imagen para decirles el por qué cambié de idea porque al estar pegando las flores me di cuenta que hice una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y eso no tuvieron nada que ver con los lentes eso fue una decisión mía para que mi proyecto me quedara más grande la idea que yo había pensado es que si que fuera de ocho pero yo quería que proyecto quedara más grande y al hacerla de nueve a el espacio me quedó más más amplio y cuando yo traté de poner mi trabajo como quería hacerlo en un principio pues me quedaba así muy estirado la flor y esto se veía como engarruñado entonces decidí que si iba a ser el cambio de colores pues de una vez arreglará ese problema y fui que las fui pegando de una en una entonces obviamente la cantidad de flores cambió porque de ser 17 flores ahora quedaron 21 26 flores más quiere decir que aumentaron como nueve flores y así fue como las estado pegando hago la flor y la voy pegando en el proyecto en cada línea que tengo aquí de del punto de fantasía de la carpeta la la primero que hice aún para empezar el proyecto fue uniendo las las carpetas primero tejí mis flores y uní primero los dos a los dos este punto fantasía de la primera carpeta aquí en las en esta unión no tomé yo la mitad ni nada simplemente uní una dos y luego te gila la flor dejé estos pétalos volados sin unión luego seguí haciendo estos dos pétalos y agarré la o lo que fue la otra carpeta terminé y cerré mi flor siguiente empecé mi flor la seguí y entonces volví a tomar los otros dos puntos fantasía que tengo aquí seguir tejiendo estos dos puntos volados luego seguí y me unió nuevamente a lo que es esta carpeta tomé los dos puntos fantasía y las últimas dos este petalitos los uní a la flor este que sigue está esta carpeta la puede la vas tejiendo así ahorita tejes para que unas que tienes unidas estas dos carpetas entonces tejes para acá una dos tres cuatro cinco seis siete aquí me faltan tres flores por pegar que son las que vamos a pegar juntas ahorita para que vean qué es lo que seas cómo se hace se tejen siete flores para este lado tomando siempre las las hileritas del punto fantasía o cada motivo de punto fantasía que veas luego del otro lado donde tomaste las dos volvés a pegar 7 1 2 3 4 5 6 7 y vas haciendo lo vas haciendo así como forma de de caracol hito o como una curvita como lo pegas y finalmente unes a tus otras dos a tu carpeta las otras dos también aquí no es necesario que tomes medida porque apenas vas a empezar a unir una vez que ya te existe unistas estas dos piezas vuelves a tejer al otro lado 7 lo vas siguiendo así como una especie de curva aún aquí le vamos a poner a los anotes que tenemos no cambiar la 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 hoja del papel y le vamos a poner como unir piezas de flor supongamos que aquí ya ahorita bloque tejimos las carpetas una unimos con dos flores creo que tendría que dejarlo más bonita verdad esto quedó muy feo bueno esa es la idea de cómo pegue hay disculpen el tamaño de parece que dice de mayor a menor los los círculos pero bueno primero una dos flores con las carpetas como les digo aquí no 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 vean este la cuantas cuantos palitos tienen nada más después con cada punto fantasía que tienen van un van uniendo 1 2 3 4 5 6 y 7 a ver ok aquí ya enfocó disculpen si no si estoy explicando y ustedes no vieron decía que se unen estas dos flores primero y después en cada punto fantasía se unen siete flores después van a seguir la unión haciendo otras siete flores por este lado 3 4 5 6 7 aquí está cuando lleguen a 7 van a tomar otra la siguiente carpeta que es la tercera y van a unir las siguientes dos flores y al terminar volvimos a tejer 2 3 4 5 6 y 7 entonces es el camino de mesa nos va a dar esta forma de flores que va quedando de esta forma yo aquí ya por último lo único que le hice fue a algo así como hojas que ahorita también lo van a ver una sobre cada cada flor tejida un racimo de de estas hojas para que quedara más o menos hacia adornado y así lo vamos a hacer en todo lo que va a este alrededor de este camino de mesa entonces como ver es un proyecto muy largo corte les voy a decir las medidas que tomo al final lo medir de largo y mide 1.75 centímetros de largo y el ancho ahorita lo tomamos juntas entonces lo que vamos a hacer ya es ver cómo es que es que vamos a pegar las hojas y la terminación de las flores cierro mi libreta momentáneamente y vamos a lo que es ya la práctica por la parte de atrás voy a contar que tengo este pétalo ya quedó unido a la flor entonces me quedan voy a tomar estos dos para unir voy a topar por la parte de atrás tomando el tercer la tercera este puntito alto punto vareta y deslizó el punto para unión y de esta manera también ya uní un flor ahora lo que voy a hacer es completar los los puntitos altos que necesito para hacer la flor es 1 2 y completo y así voy a seguir mi procedimiento 2 3 y 1 a esta flor y completo los pétalos y de esta manera yo ya uní a las flores ya aquí lo que hago es tejer pétalos volados para terminar el flor corto la hebra y y san se acabó este esta esta unión de flores así vas a ir uniendo todas las dos pétalos pegados a las flores si en esta ocasión te toca unir a la siguiente a la siguiente este carpeta pues aquí en estos últimos dos pétalos es cuando los puedes unir unes a la carpeta para que ya te quede unida no es nada difícil explicación por eso fue que les aventajé mucho porque llegó el fin de semana y yo te voy no me dio tiempo de grabarles pero si te necesitaba apurarme con este trabajo por eso ya se los estoy grabando al final así que era esto o no grabarles y dejar este vídeo sin subir pero la verdad es que vale la pena subirlo para que ustedes lo entiendan una vez que ya terminan sus uniones simplemente corta la hebra así es como quedan aquí me faltan dos flores por pegar voy a hacer el mismo motivo hasta completar acuérdense que son siete por por cada lado de círculo y al último nada más vamos a hacer las las terminaciones de las hojitas estas que estoy poniendo de decoración también son lo más fácil que puedan tejer voy a tomar la hebra que necesito para hacer los pétalos de las hojas voy a hacer mi punto deslizado para que me quede el punto voy a tejer una dos tres cuatro cadenas hacia arriba me falta una y voy a tejer una doble vareta haciendo la de dos lazadas y voy a bajar hacia el primer punto que dejé que lo voy a estar usando como un anillo mágico recuerden que este tipo de anillos mágicos se los puse en la clase de símbolos luego voy a sacar una dos y dos que son tres sacadas en este punto doble saco dos este varetas juntos este lazadas juntas meto y me quedan aquí una dos tres cuatro cuatro este lazadas que saca en la primera saco una luego saco dos sacadas tres sacadas y me quedan en esperas aquí tres este dobles palitos dobles como pueden decir como puntos altos dobles cierro el punto deslizado y hago una cadena entonces aquí me quedaron tres lo tejo una dos tres tres y cuatro cadenas y vuelvo a bajar estas cuatro cadenas al anillo que hicimos el arito mágico para poderlos de trabajar y así nos queda este terminado nuestro primer pétalo ahora voy a tejer una dos tres cuatro cadenas vuelvo a hacer lo mismo voy a hacer otro pétalo igualito al que acabo de tejer haciendo las los puntos dobles una dos tres cierro y hago cadena pero aquí lo que voy a hacer es unirme a los a los que ya ven a hacer los pétalos a ver me voy a ir entre el medio de estas dos uniones que hicimos de las flores me voy a ir al pétalo como lo estoy tomando por esta parte de enfrente lo va a tomar por la parte de atrás y voy a tomar el pétalo de la del lado derecho y voy a meterlo por la parte de atrás de las del medio de los pétalos para para unir este pétalo de la hoja luego hago una dos tres cuatro y vuelvo al anillo mágico y saco en punto deslizado de esa manera nosotros unimos un pétalo a un pétalo un pétalo de hoja a un pétalo de flor uno dos tres cuatro cadenas y repito el mismo motivo que estamos haciendo de las hojas es uno dos y tres al último cuatro tres tres digo tres este un tipo de doble punto un punto doble y bajamos a donde unimos los pétalos aquí en la parte central de la flor y volvemos a hacer lo mismo unimos ese pétalo con esa flor de esta manera ya tenemos uniones 1 2 3 4 para llegar nuevamente al centro de lo que son las hojitas vamos a tejer el último el último motivo de esta hojita que viene quedando como un trebolito más o menos 23 y cerramos los puntos hacemos cadena y unimos al último pétalo que este es el que se unió con la carpeta este no importa como si tienes aquí dos uniones porque simplemente es el motivo de la hoja para decoración por último ya nada más una dos cadenas y corto la hebra de esta manera es así como nos quedó hecho el lado la hojita que va pegada entre los pétalos de las flores y así vamos a ir pegando una en cada una para que nos quede entonces terminó chicas ahora sí este trabajo aparte también lo voy a deshebrar fuera de cámaras para que este vídeo ya no se haga más largo de lo que va a quedar y cuando ya esté todo listo el proyecto se los termino se los en se los muestro terminado y bueno amigas así es como quedó terminado el trabajo miren lo hermoso que está ya quedó el trabajo todo deshebrado le tuvimos que pasar la plancha un poquito con vapor para que las hojitas se quedaran formadas y este es el resultado que queda el trabajo quedó de un metro 70 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y así es como queda nuestro trabajo ya realizado realmente es un trabajo que me costó un poquito de días por los cambios de colores por lo de mi vista y todo pero no fue difícil no es difícil de tejer en el paso a paso ustedes están dando cuenta ello entonces chicas si este vídeo les ha gustado les pido que por favor le pongan dedito arriba me ayuden compartiendo para que más personas vean el trabajo y sobre todo amiga si eres nueva por aquí no dejes de suscribirte entonces nos vemos hasta un próximo vídeo bye